Bueno, y es increíble el paso del tiempo, pero ya tenemos que hablar de inscripciones, de clases, de actividades en el Instituto López Bucciarado. Hablamos de inscripciones, Fabián. Bueno, sí, tenemos las inscripciones como cada año durante las dos primeras semanas de marzo. En este caso coincide con parte de febrero, porque las inscripciones comenzamos el 28 de febrero y esas dos semanitas hasta el 9 de marzo, porque tenemos pensado comenzar un poco antes con las clases. Siempre teníamos dos semanas de clases en marzo, esta vez vamos a tener tres semanas de clases, como porque dio el calendario así, entonces bueno, está bueno para aprovecharlo también y tener un poco más de estudio para los chicos, de tiempo para disfrutar de cada instrumento, de cada propuesta, no solamente instrumento, sino de cada propuesta que tenemos en nuestro instituto. Si hablamos de las inscripciones, decías, el 28 de febrero, el 9 de marzo, horario. De 18 a 20 horas, un horario como para que toda la gente que por ahí trabaja pueda acercarse también por la tarde, a la tardecita en realidad, y bueno, vamos a estar distintos días, distintos profesores. Y si hablamos de talleres, si hablamos de toda la parte plástica, de tantas cosas. Bueno, sí, nosotros vamos a seguir con la misma propuesta. Hola, dos profesores de plástica, me acompaña Pablo Aforelovino, que es de Oriundo de Elisa. Bueno, es arte a plástico, ya todos lo conocen, ya se está haciendo conocido acá en la localidad. Y bueno, renovamos la propuesta con taller de niños y adolescentes y taller para adultos. Bueno, vamos a presentar a alguien que este año se incorpora al Instituto López Bouchard, y siempre decimos gente nueva, joven, que sigue con todo esto que nos gusta, ¿no? Exactamente. En esta ocasión tenemos a la profesora de canto, que se llama Florencia Molinero, acá está con nosotros. Ya estuvo por San Jerónimo, formando parte del Grupo Glamour. Bueno, y por suerte ahora está con nosotros en esta nueva etapa. En corazón, bueno, contanos exactamente qué estudiaste, dónde estudiaste. Bueno, yo estudio profesorado de música en el Instituto Superior de Música de Santa Fe, y además estudio canto lírico en la ciudad de Buenos Aires con la profesora Ana Cerulnick, que fue la primera profesora de Virginia Tola, y que también fue muchos años profesora en el Instituto de Arte del Teatro Colón. Bueno, esta técnica en general está basada en una técnica muy orgánica, de hacer que los chicos y que todo el que quiera cantar pueda tener una voz sana y siempre desde lo que ellos son, de lo que cada voz puede dar.